18 de diciembre hoy celebramos a santa maría de la o virgen de la espera el 18 de diciembre se celebra esta festividad en españa mariana desde luego en donde se enmarca esa espera del parto establecida en esa fecha por el décimo concilio de toledo en el año 656 a esta fiesta se le llamaba santa maría de la o porque después de rezar la oración de la tarde vísperas liturgia de la horas el coro sostenía una larga o esta representaba la gran expectación del universo por la venida del mesías la o expresa actitud de maravilla expectativa y esperanza por la venida del mesías desde esa época nos han llegado las antifonías que aún se cantan en esta semana de adviento anterior a noche buena son siete antifonías que se cantan con el magnífico del oficio de vísperas cada día desde el 17 hasta el 23 de diciembre se llaman antifonías mayores o antifonías de la o y son seguidas siempre de la petición ven cada antifonía empieza por una exclamación o seguida de un título mesiánico tomado del antiguo testamento pero entendidas desde el nuevo testamento estas son las invocaciones o sapiencia o adonai o radix o oriens o rex o emmanuel leídas en sentido inverso las iniciales latinas de la primera palabra después de la o dan el acróstico erocras que significa seré mañana vendré mañana que es como la respuesta del mesías a la súplica de sus fieles en españa en la diócesis de león el 18 de diciembre se celebra la virgen de la esperanza o santa maría de la o con una misa por el rito hispano mesoárabe en la basílica de san isidro del siglo décimo tanto en la catedral de león como en la basílica de la real colegiata de san isidro se encuentran sendas imágenes de la virgen de la esperanza en el caso de la catedral se trata de una pieza esculpida en piedra a finales del siglo 13 y se ubica en la capilla también conocida como la virgen de la esperanza en san isidro la imagen de nuestra señora ocupa una capilla especial en la cabecera de la nave norte del templo maría santísima es signo vivo de esa esperanza ella como nadie vive la esperanza de la navidad por eso ella es santa maría de la o desde el génesis se nos da la esperanza de una mujer que aplastará la serpiente los patriarcas y profetas aumentaron esa esperanza por la venida del mesías él los librará de la opresión y de la injusticia isaías es por excelencia el profeta de la esperanza esas esperanzas se cumplen en maría ella responde a dios con el gran sí que abre el camino al señor ella es la virgen de la esperanza ruega por nosotros madre de la iglesia virgen del adviento esperanza nuestra